... entre una docente y algunos alumnos, ¿qué nos puede decir? Bueno, desafortunadamente no se hemos visto en esta situación, no tenemos ninguna demanda o alguna situación de esas, ¿no? Tenemos, si hay, por parte de una docente, se le comentó que había terminado su contrato, si el contrato termina en 31 y a partir de 31 de enero, y a partir de que se dio esa noticia, tenemos, esta es la empresaria, ¿no? Ponía a los estudiantes en nuestra contra, ¿no? Y ese es el asunto. Entonces, me parece más que es un tema laboral. En ese sentido, hemos sufrido de este asunto desde hace un ratito, y bueno. ¿Cuándo se les dio la noticia? Porque ellas dicen que apareció en los médicos de invitación ese acoso laboral. ¿Y sexual? ¿Desde 2020? ¿Cuándo les dio la noticia? No, 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 la respuesta la tenemos. Mire, bueno, seguramente ustedes ya tienen una gran trayectoria también en las cuestiones de educación, y a veces nos vemos señalados por muchas situaciones, ¿no? Ahora, esta ha sido una salida, desafortunadamente, y para quienes estamos a cargo de situaciones, y somos hombres, ha sido muy complicado. En ese tenor, este, había una situación, en 2019, unas estudiantes también, al despedir a un docente, por una situación que, laboral también, se ponen en contra, y esta es la manera de actuar de algunos académicos, ¿no? Entonces, y bueno, pues nos toca a nosotros atender y dar la cara, ¿no? Por eso estamos aquí con la confianza de que nosotros no hemos hecho nada, ¿no? Ni con estudiantes, ni con personal administrativo, ni con ningún académico. Se señala que ya hay una denuncia ante la fiscalía, porque ha tenido ya notificación. Sí, yo ya fui, yo ya fui allá, este, tengo una orden de restricción también a la compañera, y bueno, ese es el asunto, ¿no? Ya se le está dando seguimiento, he hecho lo que ellos me han solicitado que yo haga, ¿no? Entonces, en ese tenor, estamos en la mejor disposición de hacer lo que nos comenten en el tenor, pues.